La propuesta de Cajas Uyana, como es en la mayoría de cajas, pues tenemos un tema más proactivo en ir a buscar los mercados y nosotros estamos muy activamente, muy cerca de los clientes con activaciones, justamente ahora me vengo de una en la ciudad de Uyana porque realmente el público objetivo es distinto al público quizás bancario. Nosotros sí necesitamos estar cerca de la persona que esté en mercados y que necesitamos llevarle toda la tecnología crediticia para facilitarles de cierta manera y hacerles sencillo el hecho de poder atenderlos con todos los servicios que ellos están demandando. Nos vamos ahora para Piura, estamos conectados con Waldo Caballero, el exgerente de marketing y productos de Cajas Uyana. Muy buenos días, Waldo. Hola, Nicolás, buenos días. Primero, saludarte por tu cumpleaños, me dicen que estoy, lo estás pasando bonito. No, mañana, mañana es todavía, mañana es todavía, pero igual, Waldo. Y la perra del Chile a Uyana, qué gusto volver a vernos. Igual es mañana, pero igual se agradece, Waldo. Escúchame, me ha llamado la atención que ustedes están planteando, es decir, las cajas se han convertido en la alternativa para los emprendedores, en la vía de acceso a los microcréditos, ¿no es cierto? El oxígeno que la micro y pequeña empresa necesita, pero ustedes no están esperando que los emprendedores lleguen, ustedes están yendo a buscar a los emprendedores, ¿es así? Sí, efectivamente, entre la propuesta de Cajas Uyana, como es en la mayoría de cajas, pues tenemos un tema más proactivo en ir a buscar los mercados, y nosotros estamos muy activamente, muy cerca de los clientes con activaciones, justamente ahora me vengo de una, en la ciudad de Suyana, porque realmente el público objetivo es distinto al público quizás bancario, ¿no? Nosotros sí necesitamos estar cerca de la persona que esté en mercados, y que necesitamos llevarle toda la tecnología crediticia para facilitarles de cierta manera y hacerles sencillo el hecho de poder atenderlos con todos los servicios que ellos están demandando, ¿no? Bueno, es un tema totalmente distinto el que el público atendemos, pero que nos sentimos muy satisfechos de que de una u otra manera, esa cercanía que tenemos con ellos, atendemos de mejor manera a los servicios que nos demandan, sobre todo en el tema crediticio que siempre para nosotros y para ellos, bueno, para ellos representa mucho el tema de oportunidad, ¿no? Ahora, Waldo, ustedes están en Suyana, en el norte, donde están, por supuesto, ahora en todo el país, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en particular en el norte la situación es muy complicada, y uno de los grandes problemas que tienen, por ejemplo, los agricultores, es que vienen endeudados los programas estos de reactivación, en realidad o no les llegan o al final solo les están sirviendo para pagar alguna de sus obligaciones incumplidas, no por su voluntad, sino por la situación, y no tienen caja para ponerse en movimiento, ¿no? No tienen capital de trabajo. ¿Cómo están manejando ustedes esto? Mira, normalmente en el análisis que hacemos de la cartera, evaluamos todo el alcance que tenemos sobre quién es, qué segmento necesita mayor apoyo, porque dentro de la segmentación, dentro del análisis de negocios, el área de inteligencia de negocios, el área comercial, liderada por Luis Ato y por Jorge Quirós, siempre los segmentan como para saber exactamente quién ha trabajado tiempo con nosotros, y obviamente entendemos el contexto en el cual, por ejemplo, se puede dar en el fenómeno del niño, en el cual sabemos que es un tema contextual por el cual le puede afectar, y en base a ello tratamos de tener un contacto más cercano con ellos para entender su problemática y que obviamente trabajemos en conjunto para evitar que entre en mora. Creo que ese es el mayor reto que tenemos ahora, porque justamente no solo por el tema de la recesión, sino por el tema de aquellos fenómenos naturales que pueden afectar, sobre todo creo que dices bien en esta parte norte, nos afecta un poco más, porque acá las lluvias sí tienen una afectación fuerte, sobre todo en la zona agrícola, que es lo que mueve la economía del norte y lo que es Piura, entonces tratamos siempre de buscar, segmentar, evaluarla con la parte de negocios para poder tener una mejor cercanía y un caso especial, entendiendo que los contextos muchas veces no son por esa predisposición al pago que sí tienen los clientes, y eso es oportunidad que les dimos, sino que a veces, como en este caso por temas recesivos, se puede complicar un poco, pero tratamos de estar muy cerca de ellos para tratar también de apoyarlos, en que, como repito, no cae en el mora, que es donde el problema se inicia en el tema de microcréditos. Waldo, muchas gracias por habernos atendido, muy gentil y muchas gracias por lo que están haciendo, por los emprendedores del Perú. Un abrazo y felices fiestas. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Gracias por estar contigo. Muchas gracias.